¡Wultem! ¡Sanille! ¡Te lo suplico! ¡Abre la puerta! Parece que Gafur sí engañó a Sanille. Si eso es cierto, entonces ¿por qué ha estado insistiendo? No, no. Es solo que hablé con Sejer. Fadik, no empeores las cosas. Sejer ya me lo confirmó. Además, yo los vi juntos la otra vez. Yo vi cómo Sejer se le insinuaba a Gafur. Y también vi cómo él le correspondía de la misma manera. Gafur le dijo que le compraría muchas cosas para complacerla. ¡Sanille, yo te amo! ¿Qué? ¿Todo lo que digo es verdad? Tu hermano no es quien tú crees. Después de todo, creo que sí se divorciará de Sanille. Fadik, no te atrevas a decir tonterías o te las vas a ver conmigo. ¡Sanille, escucha! Esto es un gran y enorme malentend... ¡Toma tus cosas! Y nunca más vuelvas a esta casa. ¡Sanille, escucha! ¡Oigan! ¡Oigan, no! ¡No nos hagas eso, Sanille! ¡Sanille! ¡Basta! ¿Qué haces? ¡Gafur, no entiendo! ¿Qué es esto? ¡Te pido que me escuches! ¡Dame otra oportunidad! ¡Yo no estuve con ella! ¡Yo nunca estuve con Sejer! ¡Créeme, por favor, Sanille! ¡Basta ya! ¡Los dos! ¡Sanille! ¿Qué es lo que te pasa, Sanille? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Ya basta! ¡Lárgate de aquí! ¡Vete! ¡Sanille, ¿qué pasa? Señora, yo no engañé a mi esposa. ¡Es Sejer quien ha estado mintiendo! ¡Yo nunca estuve con ella! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué hacer! Señora, le pido que traiga Sejer ahora mismo, por favor. ¡Quiero hablar con ella! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¿Y por qué ella hará eso? Si todos ya sabemos la verdad. ¿O quieren echármelo en cara y hacerme sufrir? ¡Sanille, Sanille! ¡Tranquilízate ya! ¡Sanille! ¡Por favor, te lo pido! ¡Oye! ¿Qué haces, Sanille? ¿Por qué no me escuchas? ¡No es lo que tú crees! ¿Qué es todo esto? ¡Que alguien me lo explique! ¿Qué está pasando, Gafur? ¡Dime! ¡Mi esposa me está echando de la casa! ¡Lo ve! ¡Puede verlo! ¡Ay! Ahora comprendes a lo que me refería, Fusun. Aún con estos problemas, aquí siguen estos mediocres. Cometiendo barbaridades como suicidios y adulterio. Siempre son así. Sermin, por favor, ¿quieres callarte ya? Está bien. No le hagas caso, hija. ¡Vaya, vaya! ¿Me dices que soy yo la del problema? Parece que tus sirvientes no. ¡Fusun! ¿Puedes llevarte a Sermin de aquí, por favor? No queremos causar más problemas de los que ya hay. Ya, 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 Fusun. Ahora, ¿cómo te atreves a tratarme así? ¿Debo tenerte miedo? Tal parece que ya olvidaste de quién es esta casa. ¡Vete! ¡Lárgate a tu casa! ¡Hazlo! Vámonos, Sermin. Ya. Déjalos que hagan lo que quieran. ¿Y ustedes qué están esperando? ¡Ayúdenme a recoger todo esto! ¡Gafur! ¡Ya no estés gritando! ¡Sanille! Escucha. ¿No quieres recapacitar un poco? ¿No lo amas? Señora, no puedo. Para mí no es tan fácil perdonar. ¡Jamás regresaré con Gafur! Como tú digas, está bien, está bien, está bien. Pero, señora, ¿usted cree que yo lo hice? Yo jamás le haría eso a Saniye. ¡Ella es mi esposa y yo la amo! Señora, yo le juro que soy incapaz de engañar a mi esposa. Quiero pedir el divorcio. ¿Qué? ¡Sanille! ¡No lo hagas! ¡Me va a dar! ¿Qué? ¿Qué? Señora, no se lo permita. Yo la amo. ¡Gafur!